los rellenos más gigantes una libra tripletas a monumentales de puerto rico saludo mi gente con la papa en la mano vamos a decir los rellenos más gigantes monumentales de puerto rico una libra y media no lo van a creer es el punto sabroso mire qué lindo puesto todo igual vamos a buscar los rellenos saludos todo bien aquí es que tienen los rellenos esos que son bien grandes 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 y de que hay de que hay camarones huella camarón con carne y son bien grandes gigante y gigante podemos de que de una bola de softball podemos hacer uno claro todo fresquecito al momento bajado todo eso está bajado al momento verdad y ahora qué hace y una canastita de carne de carne de carne amolida vamos a hacer de bicicleta carne huella y caballón tiene una técnica cuánto relleno de esto tú has hecho y eso se zumba a freír ahora por aquí vienen los mega rellenos guau pero también gigantes esos rellenos espectacular este lugar mire gente con sombrita área aquí va a comer y aquí vienen los mega rellenos monumentales chequense esto mi gente mire para allá vamos a meterle una picota aquí este de que es el mixto 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 mire para allá mire súper grande súper cargado este de que es calent jajaja y dios vea y este de que es de tripleta riquísimo en mi vida había probado uno relleno miente tan suavecito tan ricos como la gente puede llegar aquí esto lleva más de veinticinco años verdad como la gente puede venir aquí miren eso miente mire estamos en la avenida barbosa 104 en cataño en cada año detrás del restaurante donde escurrizo monumental 25 más de veinticinco años todo al momento te lo hace todo fresco y hecho al momento miente mesas como una libra si no tienes bola para jugar de ahí como esos bols venga acá te lleva te lleva un relleno de estos monumental y en medios social y eso cómo te pones y puedes conseguir en facebook e instagram como el punto sabroso y bien sabrosa Saludos mi gente, bendiciones Si quieres ir a este o 1818 lugares que tenemos ya en nuestro mapa de turisteo GPS Para llegar directo, escríbelos un inbox o pon info de comentarios